Desde que se sembró la semilla verde, ha sonado un latido por esta ciudad. Sus raíces conectándonos a todos, entre momentos de alegría, suspenso y desesperación, el corazón de Austin suena con paciencia y consistencia. Siempre listos para la próxima batalla. Seguimos cultivando la leyenda rama por rama, hasta que suene el latido en todas partes. Ya sabemos de lo que estamos hechos. Es hora de mostrarle al mundo.